Primera de Reyes 18.20 la nueva traducción viviente de todas formas vamos a poner aquí atrás los versículos dice así la palabra de Dios Entonces Acap convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo Y Elías paró frente de ellos y les dijo hasta cuando seguirán indecisos titubean entre dos opiniones si el Señor es Dios síganlo pero si Baal es el verdadero Dios entonces síganlo a él Sin embargo la gente se mantenía en absoluto silencio entonces Elías les dijo yo soy el único profeta del Señor que queda Pero Baal tiene 450 profetas ahora traigan dos toros y los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran Que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña en su altar pero sin prenderle fuego yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar Y tampoco le prenderé fuego después invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor El Dios que responda enviando fuego sobre la madera ese es el Dios verdadero diga conmigo ese es el Dios verdadero Y toda la gente estuvo de acuerdo así que Elías le dijo a los profetas de Baal Esta historia es muy interesante porque la Biblia dice que en ese tiempo llevaban tres años sin que cayera agua Que no lloviera estaban viviendo una sequía estaban viviendo un problema serio de abastecimiento Entonces el pueblo como no veían la provisión del Señor comenzó a poner su esperanza en otros dioses Comenzó a poner su esperanza en dioses que podían ver siempre que pasamos momentos donde Dios nos responde Siempre vamos a pasar esta prueba de sacar mi esperanza en Dios y poner mi esperanza en cosas que si puedo ver Entonces el pueblo estaba totalmente dividido pero lo primero que Elías hace y si usted lee bien esta historia Y comienza a leer todo el versículo 18 dice que acá andaba buscando a Elías para matarlo Y Elías andaba escondiendo en todos los lugares y no encontraba conseguirlo hasta que él por fin enfrentó a quien lo estaba persiguiendo Y le dijo acá estoy y le hizo frente creo con todo mi corazón que va a llegar un momento en nuestra vida cristiana Que tenemos que enfrentar nuestros miedos tenemos que enfrentar las cosas que nos atemorizan Y cuantos son sinceros aquí yo soy el primero en hacerlo que hay cosas que nos atemorizan Que hay cosas que pueden infundirnos miedo pero Elías estuvo mucho tiempo escapando de Acab y de Jezabel Pero llegó un momento que fue y le dijo a un hombre de Dios dile Acab que aquí voy a estar Y lo enfrentó y lo enfrentó y lo enfrentó y lo enfrentó a un momento de tu vida y de mi vida crucial Donde tenemos que enfrentar nuestros miedos donde tenemos que enfrentar nuestras dificultades Que tenemos que parar de andar huyendo y enfrentar lo que Dios enfrentar lo que nos está persiguiendo Porque si Dios es con nosotros quien contra nosotros Elías llegó un momento que dejó de huir y enfrentó lo que le perseguía Y yo lo primero que quiero decirte en esta noche tienes que enfrentar lo que te está atemorizando Tienes que enfrentar lo que está infundiendo miedo a tu vida a tu corazón a tu mente tienes que enfrentarlo La Biblia dice resistir al diablo y huirá de ustedes nosotros no tenemos que huir del diablo El diablo tiene que huir de nosotros esto es poderoso entenderlo yo lo decía en la semana La carrera de la fe no es una carrera de velocidad es una carrera de resistencia En los últimos tiempos en los últimos días tenemos que aprender a resistir el día malo Pónganse toda la armadura del Señor para que puedan resistir el día malo Mira a alguien y dile enfréntalo Ayúdenme a predicar hoy día dile enfréntalo Enfrenta el problema Necesitamos enfrentar nuestros problemas y después como el pueblo estaba dividido Elías dice algo que me encanta Le dice hasta cuando Ahora si mira a alguien y dile Hasta cuando Hasta cuando con lo mismo Conoce gente que usted tiene que decirle hoy día Córtala Hasta cuando Mire Estaban divididos entre Dios y Baal Me gusta porque dice hasta cuando van a estar indecisos entre dos opiniones Cuando le doy lugar a las opiniones de los demás Mi vida se va a llenar de incertidumbre Mi vida se va a llenar de indecisiones Pero cuando le doy lugar a la palabra de Dios que es lo único sólido en esta vida Tu vida va a tomar seguridad Hasta cuando Yo creo que este mensaje debería llamarse Hasta cuando Mándele un Si necesita mandarle un whatsapp a alguien le doy permiso Diga ya hasta cuando El problema no es tener problemas El problema es tener siempre Los mismos problemas Eso si es un problema ¿Cuántos saben que Todos pueden tener problemas? ¿Cuántos tienen problemas aquí? Tenemos que levantar las manos, los pies Todos tenemos problemas Pero cuando yo tengo siempre el mismo problema Tengo que prestar atención porque estoy Entrando en un círculo vicioso con el mismo problema Es que estoy bien hasta un punto Pero uy caigo siempre En el mismo problema Por eso Elías lo miró y le dijo ¿Hasta cuándo? O sea Desde el éxodo Que vienen con esto En otras palabras está diciendo Moisés no lo pudo hacer ¿Hasta cuándo? Siempre la indecisión En su corazón Y creo que Dios nos ha convocado Esta noche para decirnos Basta de estar indecisos Basta de estar Claudicando entre dos pensamientos Basta de Decídete Decídete El otro día Hablé con un muchacho ¿Cuánto lleváis pololeando? Nueve años ¿Qué estáis esperando Que Cristo venga Para no pagar la boda? ¿Qué qué? Decídete Uy es que no me decido ¿Cuál? No ¿Hasta cuándo? Hashtag ¿Hasta cuándo? Si usted está viendo Esta transmisión Ahí ponga en los comentarios Póngale a alguien ¿Hasta cuándo? Necesitamos decidirnos La Biblia dice Que el hombre de doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos Pero los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios El Espíritu de Dios No crea incertidumbre Ni inestabilidad Crea seguridad Y certeza De las decisiones Que tenemos que tomar ¿Cuánto dicen? Amén Gloria a Dios Mira como lo dice La reina Valera Contemporánea Primera de Reyes 18-21 Entonces Elías Se paró frente A todo el pueblo Y dijo ¿Hasta cuándo Van a estar titubeando Entre dos sentimientos? Si el Señor es Dios Síganlo Pero si piensan Que Baal es Dios Entonces vayan Detrás de Él Y el pueblo Se quedó callado Por eso la Biblia dice Que tenemos que ser fríos O calientes Porque a los tibios Dios los vomitará Y esto es súper Rudo entenderlo Y que tenemos que asimilarlo ¿Qué es lo tibio? Es una mezcla La de lo frío Con lo caliente Lo que Dios no quiere Es que hagamos mezcla Entre la iglesia Y el mundo Si vas a servir a Dios Tiene que ser con todo Si vas a estar en el mundo Mejor no te metas En la iglesia Pero si vas a estar En la iglesia No es un día así Un día no ¿Hasta cuándo? Decídete No pastores Que estoy viendo todavía Si me Congrego en la iglesia O no ¿Hasta cuándo? No hay iglesia perfecta Y si encuentra una iglesia Perfecta No vaya No hay iglesias perfectas Así como no hay Familias perfectas Pero Dios nos está ayudando ¿Cuánto dicen amén? Y después Elías le da Una propuesta Primera de Reyes 18-24 Dice Ustedes van a invocar El nombre de sus dioses Y yo también invocaré El nombre del Señor Y el Dios que responda Y envíe fuego Sobre el altar Que sea reconocido Como el verdadero Dios Y mire lo que dice Esta versión Todo el pueblo Aceptó La propuesta Diga conmigo Propuesta Dios nos ha levantado Para traer propuestas Y no problemas Dios nos ha levantado No para ser parte Del problema Sino para ser parte De la solución Para ser parte De algo que va a solucionar No para algo Que va a añadir Más problemas Por eso Dios te puso En el trabajo En el que te puso Para que puedas Presentar propuestas Por eso Dios te puso En el lugar En el país Por eso personas Que viajaron De otros países Y Dios te plantó aquí Para que seas Alguien que da propuestas Sabe lo que hizo Elías Presentó una propuesta No fue parte Del problema Fue parte De la solución Elías no se puso A pelear con los profetas Elías no le vino A decir No mi Dios Es el verdadero No mi Dios Es el verdadero No tu Dios No se puso A pelear con ellos No se puso A argumentar con ellos Le dijo algo Vamos a hacer algo Simple Hagamos una propuesta Hagamos dos altar Traigamos el sacrificio El Dios Que responda Desde el cielo Es el Dios verdadero Quiero decirte algo Dios te puso Donde estás No para que pelees Con el mundo Te puso en ese lugar Para manifestar Al Dios verdadero Para manifestar La verdad de Dios La Biblia dice Que la verdad Os hará Libres Dios no nos ha puesto Para pelear Con el mundo Dios no nos ha puesto Para señalar Lo malo Que está el mundo Dios no nos ha puesto Para señalar Lo perdido Que está el mundo Dios no nos ha puesto Para levantar Y para manifestar El verdadero evangelio Que es poder De Dios No me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Es poder De Dios No podemos quedarnos Simplemente con una parte Del evangelio Tenemos que quedarnos Con el evangelio Completo Una parte En la Biblia Otra parte Buscar la santidad Pero otra parte Muy importante Es el poder De Dios Es manifestar El poder De Dios Mateo 13 24 La parábola Del trigo Y la cizaña Dice así la Biblia Jesús les contó Otra parábola El reino de los cielos Es semejante Un hombre Que sembró Buena semilla En su campo Pero mientras Dormían los trabajadores Vino Mientras dormían Los trabajadores Vino su enemigo Y sembró Una cizaña Entre el trigo Y se fue Cuando el trigo Brotó Y dio fruto Apareció también Que cosa La cizaña Entonces los siervos Fueron a preguntarle Al dueño del terreno Señor acaso No sembraste Buena semilla En tu campo De donde salió La cizaña Y el dueño Les dijo Esto lo ha hecho Un enemigo Los siervos Le preguntaron Escúcheme bien esto Porque es muy importante ¿Quieres que vayamos Y arranquemos La cizaña? Y él le respondió No Porque al arrancar La cizaña Podrían también Arrancar el trigo Escúcheme bien Dejen que crezcan Lo uno Y lo otro Hasta la cosecha Cuando llegue El momento De cosechar Yo les diré A los cegadores Que recojan Primero la cizaña Y ya tienen Manojos Para quemarla Y después Guarden el trigo En mi granero Lo lógico Hubiese sido Que al ver Que alguien Había sembrado La cizaña Vayan Los trabajadores Y saquen La cizaña Pero el dueño Que representa Al Señor Le dice algo Muy importante No toquen La cizaña Deje que crezca La cizaña Deje que crezca El trigo En otras palabras Deje que crezcan Los dos Y cuando crezcan Cuando comiencen A dar fruto Se va a ver Y se va a identificar Que es trigo Y que es cizaña ¿Sabe cuál es la diferencia Entre el trigo Y la cizaña? Que la cizaña Crece rígida Pero el trigo Se doblega El trigo Se doblega Por el peso Del fruto No estamos Exentos De que en tu vida En mi vida En mi trabajo En mi casa En mi familia El diablo Venga a sembrar Cizaña Nadie está Exento de eso Lo que si podemos hacer Es en el tiempo Crecer Como Dios Quiere que crezcamos Y dar fruto Y fruto en abundancia Cuando comiences A crecer Tu vida Se va A diferenciar De los demás Cuando comiences A crecer Tu postura Siempre tiene que ser Doblegada Delante del Señor Cuando comiences A dar fruto Cuando Dios Comienza a levantarte Cuando Dios Comienza a elevarte Tu vida Tu corazón La postura De nuestro corazón Siempre tiene que ser Como el trigo Postrado Delante de Dios Y cuando Dios Vea eso Tu vida Y mi vida Va a haber algunos Postrados Y va a haber otros Con orgullo Rígidos Y ahí va a decir A ese Sácalo A ese Mantelo A ese Quítalo A ese Dale más fruto No estamos Para pelear Con el mundo No estamos Para pelear Con el diablo Porque el diablo Está derrotado Estamos para levantar El verdadero Dios Donde quiera Que vayas Manifiesta Lo verdadero Y lo falso Va a caer Por sí solo Es en el crecimiento Donde se diferencia El trigo De la cizaña ¿Cuánto le dan Gracias a Dios? Sigamos leyendo La historia Entonces Elías Llamó a la gente Le dijo Vengan Así que todos Se juntaron Alrededor Mientras reparaba El altar Mientras arreglaba El altar del Señor Que estaba derrumbado Si lee versos anteriores Dice que todos Los profetas De Baal Comenzaron a hacer rituales Comenzaron a cortarse Las manos Dice que quedaron Ensangrentados Comenzaron a gritar Y no descendía Fuego del cielo Comenzaron a hacer Un alboroto Y no lograron Que su Dios Le respondiera Porque todos sabemos Que estaban adorando A un Dios falso No porque los dioses Tengan ojos Ven No porque tengan boca Hablan Mi Dios tiene boca Y habla Mi Dios tiene ojos Y ven Mi Dios tiene oídos Y escucha el clamor De su pueblo Servimos a un Dios Real No servimos A una fantasía De la Biblia No servimos A alguien Que se le ocurrió Un buen cuento El evangelio Es real El evangelio Es real Y da resultados Extraordinarios Pero mientras Estaban haciendo Este ritual Mientras hacían El alboroto Pasaron a llevar El altar Verdadero Entonces lo primero Que Elías Hace Es que comienza A arreglar El altar Que estaba derrumbado Tomó doce piedras Una para representar A cada tribu De Israel Y usó Las piedras Para reconstruir El altar Del nombre Del Señor No importa Si tu altar Está en el piso Dios te trajo Esta noche Para decirte Arregla el altar Reconstruye El altar Hay un dicho Que me encanta Que un pastor Americano Dice Si el mundo Te tira piedras Construye un altar Construye un altar Porque el altar Se edificaba Con piedras A través de los años A través del sacrificio De Jesús La Biblia dice Que el reino De los cielos Se construye Con piedras vivas Usted y yo Somos esas piedras Hoy día Usted y yo Somos el altar Del Señor Hoy día Pero representa El altar Representa nuestra vida Y en tu vida Y en mi vida Hay cosas que necesitamos Arreglar Hay cosas que necesitamos Poner en su lugar Usó las piedras Para reconstruir El altar En el nombre Del Señor Luego cavó Una zanja Alrededor del altar Con la capacidad Suficiente Para 15 litros De agua Apiló la leña Sobre el altar Y cortó El toro En pedazos Y los puso Los pedazos Sobre las maderas Y luego dijo Llenen cuatro Jarras grandes Con agua Y echen el agua Sobre la ofrenda Y la leña Una vez Que lo hicieron Les dijo Hágalo otra vez Cuando terminaron Les dijo Hágalo por tercera vez ¿Cuántas veces Echó agua En el altar? Tres veces Así que hicieron Lo que le dijo El agua corría Alrededor del altar Tanto que hasta Colmó la zanja Y a la hora Que se solía Hacer el sacrificio Vespertino El profeta Elías Caminó hacia el altar Y oró Y hizo esta oración Oh Señor Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Demuestra hoy Que tú eres Dios en Israel Y que yo soy Tu siervo Demuestra Que yo he hecho Todo esto Por orden Tuya Oh Señor Respóndeme Respóndeme Para que este pueblo Sepa que tú Oh Señor Eres Dios Y tú has hecho Volver a ti Y al instante Diga conmigo Al instante Fuego del Señor Cayó del cielo Y consumió El altar La leña Las piedras El polvo El animal Y hasta lamió Toda el agua De la zanja Cuando la gente Vio esto Todos cayeron Rostro a tierra Y exclamaron El Señor Es el Dios Si El Señor Es Dios Entonces Elías Atrapó a todos Los profetas de Baal Y dijo No dejen que escape Ninguno de ellos Entonces los agarraron A todos Y Elías Los llevó Al valle de Sison Y allí los Mató La propuesta era Hagan un altar Yo voy a hacer un altar Y hagamos una simple oración El Dios que responda Con fuego en el altar Ese va a ser El Dios verdadero Pero antes que cayera Fuego del cielo Elías hizo Cosas interesantes Lo primero que hizo Es que arregló Su altar Y el mundo Va a hacer Todo lo posible Para derrumbar Tu altar El mundo va a hacer Todo lo posible Para destruir Tu casa Destruir tu familia Destruir tu relación Con tus hijos Desconectarte de tu familia Desconectarte de la iglesia Derrumbar el altar Pero usted y yo Dios nos ha traído Esta noche Para escuchar Esta palabra Ordena hoy día Tu altar Ordena hoy día Tu altar Tenemos que entender Que cada vez que entramos En el orden de Dios Dios trae bendición Hoy día hablé con un chico Que lleva Que lo voy a casar En algunas semanas Y lleva 12 años Con su mujer Y él me decía esto Pastor estoy Tan contento Me tardé Pero sé que hoy día Me voy a poner En el orden del Señor Quizás usted Llegó aquí Sin tener la convicción Sin tener la revelación De lo que es El pacto matrimonial Y quizás llevas Años Juntos Y aún así Has visto El favor de Dios Imagínate Lo que Dios haría Si te pones En el orden correcto Imagínate Lo que Dios haría Si vas delante Del altar Y haces un pacto Delante de Dios Y yo siempre digo esto Un contrato matrimonial Se puede resiliar Y se puede romper Pero un pacto Es eterno Un pacto Es para siempre Hasta que la muerte No se pare ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía está a tiempo Yo creo que este año No lo vamos a alcanzar a hacer Pero el próximo año Vamos a volver a hacer Las bodas masivas Hemos hecho bodas masivas Hemos casado 80 parejas De una vez Usted no sabe Lo que es ver Señoras de 65 años Entrar con su Traje de blanco A la iglesia No importa Que edad tengas No importa Cuantos años Has estado así Aún hay tiempo Para ordenar tu altar Aún hay tiempo Para ordenar tu familia ¿Cuántos dicen amén? Tomó 12 piedras Eso habla de orden ¿Y cuántos saben Que en el orden Hay multiplicación? Puso el agua Tres veces Habla de persistencia Y después dice algo Que en esta versión Lo resalto un poco más Dice En la hora Que se hacían Los holocaustos ¿Cuántos creen Que hay un tiempo correcto? Hay un tiempo cronos Pero hay un tiempo caíros Hay un tiempo Que es señalado Por Dios Es el tiempo de Dios Donde nos conectamos En el momento correcto En el momento preciso Ese momento Creo con todo mi corazón Que es el que estamos Viviendo como iglesia Y luego lo que Elías hizo Es que puso El sacrificio En el altar No hay fuego Sin sacrificio No hay fuego Sin sacrificio Dios al ver El altar Al ver el orden No No pudo resistirse A responder La oración De Elías Porque Elías Sabía que Cada vez Que había un altar El Levítico 6 Decía El fuego en el altar Tiene que estar Continuamente encendido Elías Elías sabía Que si el hacía Un altar Y ponía un sacrificio Dios iba a ver eso Y iba a enviar fuego Del cielo Yo escribí esto en mi notas De acuerdo a lo que Estás dispuesto A sacrificar En el altar De esa misma forma Será la medida De la demostración Del poder de Dios En tu vida Que estás dispuesto A sacrificar En el altar Que estás dispuesto A morir Escúcheme bien El lugar de altar Era un lugar De rendición Era un lugar De postrarnos Era un lugar De sacrificar Era un lugar De traer lo mejor Para que Dios Pudiese Venir con el fuego Y consumir Ese altar Que estás dispuesto A sacrificar ¿Sabe cuál es Mi problema Y su problema Que queremos el fuego Pero no estamos dispuestos A sacrificar Nuestras vidas En el altar Anhelamos la bendición De Dios Pero como siempre Dice nuestro pastor Cada bendición De Dios Es una puerta abierta A una vida De responsabilidad La bendición De Dios Trae responsabilidad El orden Es el que va A traer a tu vida Que el fuego De Dios Arda en tu corazón Arda en tu familia El fuego De la pasión Por Dios Comienza a arder Una vez más Escúcheme bien Porque esto es tremendo El mismo fuego Que consumió El altar Encendió el corazón Del pueblo Porque el fuego De Dios No es para destrucción Es para purificación Los profetas De Baal Estaban esperando Que algo apareciera Pero como Elías Conocía A su Dios Mire Mientras más Biblia leemos Menos milagros Vamos a necesitar Mientras más Busques a Dios Menos confirmación Vas a necesitar Mientras más Desarrolles una vida De intimidad Con Dios Menos profecías Vas a necesitar La profecía Es el nivel Más bajo De escuchar a Dios Si alguien viene Y te da una Una palabra profética Es una bendición Claro que si Yo también he recibido Dios ha usado Para entregarla Pero significa Que yo no estoy Escuchando A Dios Pero la Biblia dice Que la profeta mayor Es la palabra Del Señor Mientras más Palabra Tú tengas Menos milagros Vas a necesitar Porque una vida Ordenada Delante de Dios Es una vida Que constantemente Va a haber milagros Una vida Ordenada Por Dios Es una vida Que constantemente Va a haber milagros ¿Cuántos dicen? Amén Y después Elías Hace una oración Poderosa Primera de Reyes 18-36 Dice Oh Señor Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Demuestra hoy Que tú eres el Dios Hay personas Que solo van a creer Con una demostración De poder Hay familiares tuyos Que solamente Te van a creer Cuando te vean Cambiado Hay personas Que solamente Van a creer En tu empresa En tu trabajo Cuando vean Una demostración De poder Por eso La oración De Elías Fue poderosa Porque dijo Señor Demuestra Hoy Que tú eres El Dios Que tú eres El Dios De Israel Y que yo Soy tu siervo Demuestra Que yo He hecho Todo esto Por orden tuya En otra palabra ¿Sabes lo que estaba Diciendo Elías? No me avergüences Porque estoy Obedeciendo A tu voz Estoy obedeciendo A una ordenanza Que me diste Estoy siendo Obediente A lo que me dijiste Es una locura Esto nunca Ha pasado Nunca ha caído Fuego del cielo Pero si tú Me lo dijiste Yo voy a ser Fiel Con lo que me dijiste Por eso Señor Demuestra Que tú eres El Dios Y no avergüences A tu hijo Siempre que pedimos Oraciones Para manifestar El poder De Dios Dios siempre Va a responder Esa oración Dios siempre Va a responder Esa oración ¿Cuánto dicen? Amén Respóndeme Respóndeme Para que este pueblo Sepa que tú Señor Eres el Dios Y que has hecho Volver a ti Su corazón Dice que al instante El fuego del Señor Cayó sobre el altar Y sabe lo que pasó No algunos Sino que Todo el pueblo Se postró Y dijo Jehová Dios Es el Dios Jehová Dios Es el Dios Quizás Yo creo que Había muchos Aún profetas De Baal Que se postrar Y dijeron Mire He servido Toda la vida A Baal Y nunca lo he visto He servido Toda la vida A un Dios Que tiene ojos Pero no me está viendo He servido Toda la vida A un ídolo Que tiene Oídos Pero nunca me ha escuchado Pero estoy viendo Un Dios Que está demostrando Que él es real No importa Cuántos años Llevo sirviendo A Baal Hoy día Voy a roblar Mis rodillas Porque no tengo Argumento Cuando Dios Demuestra su poder Todos los argumentos Se caen al piso Cuando Dios Muestra su favor Todos los argumentos Se caen al piso Mi hermano Mi hermana Creo con todo mi corazón Que estamos entrando En una temporada Como iglesia Donde usted y yo Vamos a ver El poder de Dios Manifestado En nuestra vida En nuestra casa En nuestra familia En nuestra economía Vamos a ver Caer fuego del cielo ¿Cuánto dicen amén? Amén Servimos A un Dios real Servimos a un Dios Que es capaz De enviar fuego Del cielo Servimos a un Dios Que es capaz De hacer milagros Extraordinarios ¿Sabes para qué? Para no avergonzarte La Biblia dice No avergonzarás A tu ungido Cada vez Que Dios hace un milagro A través de ti La gente lo va a ver Y la gente Lo va a reconocer Dice que habían Cuatrocientos profetas Elías estaba solo Con su criado Pero habían Cuatrocientos profetas Yo pregunto ¿Cómo? Un solo hombre Mató a cuatrocientos Hombres Porque la demostración De poder Te da autoridad Amén Cuando el poder De Dios Está en tu vida La gente Lo va a notar Cuando la unción De Dios Está sobre tu vida La gente Lo va a percibir Y se le van a acabar Los argumentos Y van a decir Quizás no me gusta Mucho La iglesia Quizás no Me encantaría Que cantaran Otras canciones Me encantaría Que quizás Se vistieran De otra forma Pero cada vez Que yo entro A ese lugar Yo siento el poder De Dios Pero cada vez Que yo recibo Una palabra La palabra Se está cumpliendo Escúcheme bien Lo importante Es que el poder De Dios Se manifieste Lo importante Es que la gloria Del Señor Se manifieste Si Jehová No edifica la casa En vano hacemos En vano edificamos En vano hacemos Todo lo que hacemos Pero como Jehová Edifica la casa Dios está edificando Su iglesia Y Dios Está haciendo Milagros Extraordinarios Mi hermano Quedan tres meses Para que veas Lo nuevo E inimaginable Que Dios va a hacer Quedan tres meses Para lo que Dios Va a hacer Hay muchos de ustedes Que están esperando Un milagro Y yo vengo A profetizar esta noche Antes que termine Este año Vas a ver el milagro En tu vida Antes que termine El milagro Vas a ver la sanidad En tu vida Antes que termine Este año Vas a ver el poder De la profecía Que Dios ha declarado Sobre tu vida La demostración De poder Que suba el equipo Por favor Demostración Necesitamos Demostrar El poder De Dios Necesitamos Demostrar El poder De Dios Mi hermano Donde quiera Que vayas Donde Dios Te ha puesto Demuestra Manifiesta El poder El poder De Dios En tu trabajo En tu casa En tu familia En tu comunidad En tu empresa En tu barrio En tu donde Quiera que vayas Comparte la verdad Del evangelio Y el fuego De Dios Se va a manifestar Una persona Bajo orden Una persona Ordenada En Dios Es una persona Que verá Milagros Constantemente En su vida Cuantos Al llegar Aquí Han visto Milagros En su vida Levante Su mano Si usted Ha visto Un milagro Mire Mire Esas manos Levantadas ¿Sabes lo que Significa eso? Que Dios Es real Dios Es Real Dios Es real Más Real Que el aire Que estamos Respirando Y Dios Te trajo En esta noche Para que Escuches La voz De tu Padre Celestial Y lo Primero Que Dios Nos dijo Es ¿Hasta Cuando? ¿Hasta Cuando? Necesitamos Tomar Decisiones Necesitamos Ordenar Nuestro Altar Necesitamos Poner Nuestra Vida Al Servicio Del Señor ¿Hasta Cuando vas A esperar El momento Correcto Para servir A Dios? ¿Hasta Cuando vas A esperar Las condiciones Correctas Para emprender? ¿Hasta Cuando vas A esperar Las condiciones Correctas Para casarte? ¿Hasta Cuando vas A esperar Mi hermano Mi hermana ¿Hasta Cuando? ¿Hasta Cuando? ¿Hasta Cuando? Dios Te está Diciendo Es ahora Avanza Créelo Dios El mismo Dios Que hizo Descender Fuego Del cielo Es el mismo Dios Que está Aquí En esta Noche Y ese Fuego Quemó El sacrificio Pero Encendió Algo En el Pueblo Encendió Algo En el Coraz Llenó A esa Gente De fe Y dijo Me habían Contado De un Dios Pero yo No lo había Visto Job Dijo De oídas Te había Oído Pero ahora Mis ojos Te ven Yo no quiero Conocer La Biblia Yo quiero Vivir La Biblia Yo no quiero Conocer De un Dios Yo no simplemente Quiero levantar Mis manos Yo quiero Ver A mi Dios Yo quiero Ver Obrar A mi Dios Que podamos Decir Como decía David He probado Y he visto Que Dios Es bueno Tantos años Llevamos En el Evangelio Tenemos Que ver Resultados Tenemos Que ver La demostración Del poder De Dios Mi hermano Yo estoy sintiendo Que hay una Presencia Que está Comenzando A descender En este Lugar Porque Dios Va a comenzar A encender Algo En tu Corazón Va a comenzar A encender La fe Que se había Apagado En tu Corazón El mismo Fuego Que encendió El altar Encendió El corazón De la gente Encendió El corazón Del pueblo Y Dios Te trajo Esta noche Para encender Tu corazón Para que la Llama Del primer Amor Arda Una vez Más El fuego De Dios No te va A destruir Te va A purificar El fuego De Dios No te va A destruir Te va A empoderar Para cumplir El propósito El llamado Que Dios Ha puesto Deja de ponerle Escusas A Dios Y comienza A cumplir El propósito De Dios Deja de ponerle Escusas A Dios Dios te está Diciendo Hasta cuando Tienes todo Listo para creer Tienes todo Listo para avanzar Pero el fuego Que cayó No solamente Acalló la voz Del enemigo Sino que Encendió El corazón De la iglesia Encendió El corazón Del pueblo Y eso es lo que Dios está haciendo Mi hermano Mi hermana En la iglesia Está encendiendo Nuestros corazones Está encendiendo Nuestros corazones Por hambre Hay hambre De Dios Vamos a cumplir 40 años Sirviendo al Señor Nuestro pastor Hace 40 años Va a cumplir Que fundó La iglesia Pero estamos Más apasionados Que el primer día Estamos más Anamorados De Dios Que el primer día Porque hay un fuego En el corazón Hay una llama En el corazón Que no se apaga Con nada Ningún viento Ningún agua Podrá apagar La llama Del fuego Del amor De Dios En nuestros corazones Dios te trajo Para encenderte Una vez más Dios te trajo Para inundarte Una vez más Ponte de pie Por favor Levanta tus manos Al cielo Y dile Señor Yo necesito Que mi vida Se encienda Yo necesito Que el fuego De Dios Comienza a inundar Mi casa Yo necesito Que el fuego De Dios Comienza a inundar Mi familia Comienza a inundar Mis hijos Comienza a inundar Mi economía Comienza a inundar Mis trabajos Comienza a inundar Mi emprendimiento El fuego de Dios El fuego de Dios Que consumió el altar Encendió el corazón Encendió la fe Del pueblo Vamos levanta tus manos Al cielo Y vamos a adorar Al Señor Donde hay sacrificio Hay fuego Donde hay altar Hay fuego Donde hay adoración Hay fuego Así que levanta Tus manos Al cielo Hoy día No tenemos la leña Hoy día No tenemos el toro Pero hoy día Somos nosotros El altar Por eso la Biblia dice Presente en vuestros cuerpos Como sacrificio vivo Santo y agradable Al Señor Hoy Dios va a comenzar A llenar tu vida De fuego De fuego De fuego De fuego De fuego Oh Señor Te anhelamos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!